¿Cuándo fue esa reflexión? ¿Les han anticipado un mismo caso? Bueno, les comento que la Fiscalía en ningún momento me ha llamado. También les comento que es una gran mentira que yo sea el dueño del inmueble. Me pareció un linchamiento mediático en que todos dijeran que yo era el dueño y que tenía responsabilidad. Hasta ahorita yo estoy laburando normalmente aquí en mi partido y estamos a la espera de lo que diga la Fiscalía. Nosotros tenemos mucha confianza en la Fiscalía y estamos tranquilos, sin ningún problema. ¿Fue llamado a la Fiscalía? Era un momento político. Eminentemente estábamos en campaña y lo aprovecharon los de enfrente para golpearme. Yo creo que todos ustedes están muy conscientes de eso. ¿Pero sí llamado? No, nada, nada, nada. El que nada debe, nada teme. ¿Cuál era tu relación con esta persona? Pues la relación que todo el mundo ha tenido con la compañera, como lo dijo Pepe Chedrago y quien no la conoce. Todo el mundo la conocía en el ámbito político. Esa es la relación. ¿No había más? No, no había nada más. ¿Habría fuego amigo? No, no creo que haya habido fuego amigo mejor. Yo creo que fue un fuego de enfrente que aprovecharon la situación para golpearme. ¿Por qué salir o por qué hasta apenas poder, digamos, dejar este deslinde cuando se tenía el proceso electoral? Yo también tuve la oportunidad para desmarcarse de ella totalmente. En el proceso electoral me pidieron, estábamos en una alianza, que no saliera mediáticamente y así lo hice. Me abstuvo. ¡Gracias! 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 Gracias.